El Panteón Hidalgo aquí en Tepic Night It tiene muchísimas leyendas, tiene muchísimas historias, además de personajes importantes que todavía siguen ahí los restos de familiares que todavía, papá Manero me comentaba que está aquí, o sea, el hecho de aprovechar y conocer, aunque ya la sepas como cada año vas, o sea, vas y te empapas porque algo nuevo vas a aprender, algo nuevo te van a platicar. Por supuesto, y más de repente si te dedicas a eso y de repente te actualizas, al menos con un cuento más, un relato más, ya hace la diferencia a comparación de un año anterior. Me ha tocado pues estar, ser parte de los recorridos, no me agrada mucho porque a veces son grupos muy grandes y tienes el peligro de que haya alguna tumba abierta en la noche y que no haya mucho cuidado con los organizadores y ya pasó hace creo que dos años o tres que una persona cayó en una de las tumbas abiertas. O sí, entonces otra persona va a afiliarlo y también se cae, entonces dices tú, pues dónde está la seguridad o qué onda, dónde, dónde, dónde está todo esto, no? Y es este, es peligroso y la verdad prefiero no hacerlo, no? Claro. Me invitan así, mejor luego. Ok. Y son grupos que por la misma situación y la misma demanda, pues son algo numerosos y es muy difícil que alguien vaya porque ya es noche pues. Claro. Ya no se ve igual y ya no tienes el mismo control, pero sí me ha tocado dar recorridos así en la tarde, a grupos muy reducidos y nos vamos platicando historias a gusto. Ok. Me tocó hace días, hace días, hace quizá dos o tres años, me invitan justamente a dar una serie de recorridos que iba a tener la Asociación de Agencias de Viajes. Entonces, no, pues queremos que nos acompañen, sí. Ah, vamos. Entonces eran grupos máximo de doce. Vas trabajando en el pasillo y muy a gusto y platicando y todo ese rollo. Nadie se te pierde. Entonces sí, sí es muy, muy difícil porque es menos difícil así que en la noche y todo eso, no? Entonces me acuerdo mucho de un caso donde llega el grupo y una señora llevaba a un muchacho, un niño, pues como de unos 10, 11 años. Ok. Entonces me dijo, oye, es que no lo puedo dejar, habrá forma de entrar. Le dije, mire, por mí no hay ningún problema, pero de repente son muy, muy, no sé, susceptibles. O no, me dijo él, ve todo el día, ve cosas así, películas y le gustan. Ok. Y dije, ah, usted se hace responsable de él. Entonces sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces entramos y era como 50 minutos. Damos la vuelta ahí por el santuario, platicamos algunas historias de aquel lado y de acá. Y salíamos y todos nos quedamos como unos 10 minutos casi en la entrada y eran 45, 50 minutos y se acabó. Entonces ese día, en cuanto íbamos entrando, íbamos apenas llegando al santuario. Faltaba pues el grueso, ¿no? Claro. Y empecé a contar una historia que me platicó un taxista de una mujer que vio una vez en la barda de allá de la independencia. Ok, por atrás. Ahorita ya está tapado, pero antes eran barrotes. Entonces empecé a platicarla yo y ya estaba así medio oscureciendo. Todavía se veía bien. Y de pronto el niño empieza a temblar y empieza a gritar. Y asustadísimo. Entonces el problema es de que ya no pueden abrir la puerta. Te dicen, ¿en cuánto tiempo abro? No, pues en 50 minutos. Ah, en ese tiempo vengo. Y te dejan encerrado. Entonces el niño empieza a temblar y se abraza a la mamá así. Y, ¿qué tienes? Le decía. ¿Tienes miedo? Llorando así, sí. Entonces le digo, ¿qué hacemos? Es que no podemos regresarnos. Si nos regresamos nos van a sacar. No puede haber unos aquí. Híjole, ¿qué hacemos? O sea, imagínate. Sí, claro. Entonces, todos, fíjate qué padre. Todos dijeron, ¿sabes qué, maestro? Hay que salirnos. Ahí nos platicas afuera. Ahí en las banquitas de la calzada, ¿no? Sí, sí, sí. No pasa nada. Y ya la señora decía, ay, perdón, de verdad, perdón. Es que a lo mejor usted es... No, no, no pasa nada. Igual que nos platica las historias y nosotros ya sabemos dónde. Llegamos y ya el guardia, ¿no? ¿Y qué pasó? No, pues es que el niño se asustó. Ya nos dejó salir. Y ahí contamos historias afuera, pues. Pero si de repente uno dice... O no sabes hasta dónde puede influenciar en alguien, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues, en un jovencito. Y fue bien... Que yo no sabía qué hacer, pues. Así es. Y es que es un ambiente muy tétrico. Sí, sí, sí. Y es un ambiente diferente. Y se siente tal cual. Y se siente, exactamente.